Venga, operaciones con fracciones. Vamos a empezar por las fáciles. Multiplicar y dividir. ¡Hola! ¡Soy Coco! Voy a explicar la diferencia entre multiplicar y dividir. Multiplicar fracciones se hace en línea, ¿vale? Y dividir se hace en cruz. Bien. A por D partido B por C. Esto es muy fácil. ¿Qué hago? 3 cuartos por... Bueno, no pasa nada. Sigue ya. Sigue por donde iba. Primero los signos. Más por menos... Ahí tiene sitio. Castigar en el rincón. ¿Tiene algo que hacer? No, no vale. Trae el libro. 4 por 2, 8. Pero si está dividiendo... Lo mismo. Primero los signos. ¿Vale? Ponla en el suelo. La mochila. Hago 3 por 2, 6. Y 4 por menos 1, menos 4. Y esto se puede simplificar. Y queda menos 3 medios. Cuando está sumando, restando. ¿Por qué menos 3? Divide esto entre 2. 6 entre 2, 3. Y 4 entre 2, 2. Acá pone menos 3 y 2. Lo mismo, ponerlo abajo. Dígame. Métete en la elección 1, ¿no? ¿Qué de este? Métete en la elección 1. Le tienes que dar al botón más. Para adelante. ¿Qué está? Más. Bueno. Claro, amigo. Poner menos aquí que abajo. A ver, inteligente. ¿No se oye? ¿Eh? Claro, mismo poner el menos así que abajo. El menos. Sí, claro mismo. Tengo que hacer eso. ¿Qué hago? El mínimo con múltiplo. ¿De qué? De 2, 3, 4. ¿Y cuál es el mínimo con múltiplo de 2, 6 y 8? De... 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 Tú que eres muy listo, ¿no? ¿Tú que eres... Van Bommel o Van Persie? Van... Van Persie es bueno. Van persiguiendo a los españoles. ¡Ja! Cuando no le pegan una patada ya está. Mínimo un múltiplo de 2, 6 y 8. Un 24. Ah, vale. Menos más. 12. 12. Pongo el mismo denominado. 24, 24... De... 24. 24 entre 2, 12 por 6, 72. 24 entre 2, 4. 24, 7, 7, 7, 7, 8, 9, 10. Terracionado. Abavacar. relax simplifica simplifica vale mientras te salga bien a mi no me importa yo soy como del bosque si me tengo hacer lo que os queráis del que me da más goles tu tu de que cara me ves del verde del barça yo me enamoré del barça cuando jugaba cruz cuando entrenaba cruz a ver Raúl esto te ha quedado clarito esto es muy fácil pero hay que hacerlo todo junto y con paréntesis y con cosas y practicar mucho fácil no que eres más joven mira este este es perfecto vale Raúl con corsete paréntesis de todo mi profesor me sacaba y me ponía unos castillos él le llamaba castillo uno encima de otro ahí parecía que ellos vamos y me tenía allí media hora en la pizarra todo el mundo allí yo no ¿por qué? venga primero yo te digo como lo hago yo hago el mínimo como un múltiplo de todo para dejar que tú tengas de todo de todo y yo como soy muy inteligente mientras yo hago las líneas tú me lo tienes que calcular ahí ¿no? Raúl te estoy esperando ya no lo vas a ver a ver guapito no entiendo o no lo por favor dos nada más los demás sí ¿no? todos sí a ver está solo son dos los que no entienden el perímetro en la suma de los lados ¿vale? oye pero te falta este de arriba ¿no? ah no este lo puedes calcular ¿cuánto mide este? de arriba si esto mide 3 este mide 1 ¿cuánto mide este? 4 oye ¿a ti te estoy preguntando? cago en los leches te le voy a pegar le voy a pegar me está provocando si ahora yo hago el perímetro que tengo que ponerlo todo después el área de la figura tranquilo el área es muy fácil el área de un rectángulo ¿cómo es la fórmula? ¿te la sabes o no? no no base por altura ¿te suena? sí sí esto por esto no fíjate que aquí dos rectángulos no bueno sí tú puedes hacer 5 por 3 es 15 que sería este rectángulo y luego le sumas el área de esto sería 1 por 1 es 1 entonces sería 15 más 1 es 16 ¿vale? ya te explico esto venga ¿cuál es el mínimo múltiplo? 24 24 24 24 24 24 bueno es 24 y 40 una leche frita para ti 40 no es 120 por favor que os vaya a bajar el panamericano ese que me tiene mi cuñado con la cabeza así porque está con la sobrina todo el día ¡pero americano! ¡pero americano! y yo pero ¿qué está diciendo tío? que que 24 entre 3 eso eso por 4 es 22 yo creo que ese vamos está tú tan tranquilo viendo el furbizarte ¡pero americano! y yo déjame ya 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 pero yo no la había escuchado yo digo ¿por qué dice esto? esto digo esta persona eso tan 7 minutos y tal y ha pasado 5 o 6 minutos son 10 el que le varga que le varga el que no que no le varga usted se cree que le voy a pegar de verdad ya la he hecho que sí y queda primero hago el paréntesis y me queda 32 menos 5 ¿vale? y aquí primero hago el paréntesis y me queda 48 menos 5 32 menos 5 buenos días Raúl 43 y el mínimo es un múltiplo de 24 120 120 voy a simplificar muy importante muy bien ababacar 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 tú siga hablando que te vas a dejar mozo en internet ala ya está entonces ya sabe la estrategia que tiene que seguir ¿no? el 15 te quiero voy a hacerlo aquí pero rápido rápido ¿entero? no pues claro entero te voy a mandar la mitad nada más tiene unas cosas de bomberos retirados uno lo hace pero te quiero voy a hacerlo rápido y el 22 y el 24 hombre tiene que hacer cosas de hombre ¿qué dice? ¿qué ha dicho ababacar? ababacar no digas esas palabras para que luego tú me te quiero